hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo que les parece este gabinete si o no está preciosísimo chulísimo que más les puedo decir acompáñenme a ver el paso a paso para que ustedes mismas puedan elaborar esta preciosidad para su hogar para su cocina vamos a ver cómo se realiza y lo mejor de lo mejor chicas que es con materiales reciclados súper económico que les parece la idea vamos a ver cómo se realiza vamos a comenzar chicas para empezar les recomiendo que dos de nuestras cajas de huevos sean del mismo tamaño ya que éstas van a quedar horizontales bueno pues continuamos vamos a tomar el ancho de nuestra caja de huevo en mi caso es 30 centímetros y la corte en cajas de frutas estas cajas son de doble canal a continuación las vamos a pegar con resistor o cola blanca así como se muestra en la imagen vamos a esparcir bien el resistor o la cola blanca por ambos lados en la caja de huevo y en la pieza que vamos a pegar y para fijar estas dos piezas y que no se nos muevan en lo que seca le vamos a poner cinta masking tape y así vamos a continuar chicas forrando nuestra caja de huevo por todo alrededor sólo por un lado le vamos a dar dos centímetros de grosor y en las otras tres caras le vamos a dar tres o cuatro centímetros en las esquinas le vamos a hacer estos pequeños cortes con un cúter para que se amolde bien a la esquina de la caja de huevo como se muestra a continuación en la imagen y bueno hermosas le quiero dejar un saludo a mi sobrino el más guapo él va a saber a quién me refiero ahí está tu saludito cuídate y 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 ya está listo. Así vamos a hacer las tres piezas iguales, solo que dos las vamos a pegar horizontales y una la vamos a pegar vertical. Esta vertical es la que yo estoy haciendo y es la que les voy a mostrar, porque le vamos a poner una división. Bueno, pues para nuestra división vamos a necesitar cinco piezas de 30 por 30 y las vamos a unir entre sí poniéndoles resistol o cola blanca. Y las vamos a fijar con cinta masking tape para que se sujeten bien y les ponemos peso. Esta pieza debe de tener un grosor de 3 centímetros. ¡Gracias! Ahora vamos a sacar dos piezas, preferentemente que sea de las tapas que le quitamos a la caja de huevo, porque va a ser para cubrir el fondo de nuestra caja de huevo. Así como ahorita les voy a enseñar en la imagen. Dejando una separación de 3 centímetros. Ahí chicas, si alcanzan a ver al fondo, es la pieza que vamos a poner, son dos piezas. Y entre sí, vamos a dejar 3 centímetros. Ahí chicas, como se muestra en la imagen. Ya que ahí va a ir encajada nuestra pieza que acabamos de hacer de 30 por 30. Ahora vamos a hacer cuatro piezas de una división. Y vamos a poner dos de cada lado. Ya que las hayamos pegado, le vamos a poner tiras de papel kraft de 5 centímetros por todas las uniones. Ahora chicas, si sus cajas están feas o como es mi caso que tiene hoyitos, yo les recomiendo ponerle esta pieza de caja de pizza. Si ustedes, sus cajas que están ocupando están parejitas y no tienen imperfecciones, no es necesario que pongan esto. Se saltan este paso. Ya que tengamos colocada la pieza, en mi caso, vamos a lijar todo el contorno de nuestra caja con una lija gruesa para madera, así como se muestra en la imagen. Esto es por si se le sobresale un poco de cartón. Bueno, y a continuación vamos a forrar nuestro pequeño mueble con papel kraft por todo el interior. Como se muestra en la imagen. Ya que lo tengamos todo forrado, vamos a pasar a pegar las tres piezas, nuestras tres cajas. Dos de ellas solamente les pusimos alrededor nuestras cajas de cartón. Y a esta pieza le hicimos la división. Las otras dos piezas las vamos a poner horizontalmente. Y aquí vamos a pegar nuestras piezas con papel higiénico y resistol para que quede mejor pegado. Ya que el papel higiénico por sí solo pega. Y con resistol pues es súper potente. Ya que lo tengamos bien alineado, lo corroboramos con un nivel de mano y le ponemos pesa. Este paso igual, chicas, si sus cajas están imperfectas, le ponemos caja de pizza y si no, omitan este paso. Y ya después le ponemos solamente papel kraft por todo nuestro mueble y ya quedó listo. Y ya lo único que nos queda es pintarlo. En mi caso yo estoy usando pintura acrílica para exteriores de paredes. Y por último le vamos a poner barniz. De la pintura de acrílico tienen que ser dos capas. Y bueno, chicas, pues hasta aquí el video las dejo. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero que no se les haya complicado, que me hayan entendido porque me agarran los nervios porque no llevo mucho tiempo grabando. No sé mucho de esto y la verdad me ganan los nervios. Ah, pero bueno. Hago mi mejor esfuerzo ya que me gusta hacer cosas recicladas. Y quise compartir con todas ustedes lo que me encanta hacer. Espero me dejen manita arriba. Que me dejen un comentario, chicas. Aquí abajo me pueden dejar un comentario de qué les pareció. Si es que ustedes quisieran que les realizara un proyecto, un mueble para ustedes, déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto se los estaré realizando. O si tienen algún mueble de madera que quieran que se los haga en cartón, con mucho gusto, mándenme la foto a mi página de Facebook que es Susy Crea Tus Sueños. Con mucho gusto les haré su mueble. Y bueno, pues suscríbanse a este su canal y activen la campanita para que cada que suba video les notifiquen para que les llegue a la comunidad de su casa o de donde quiera que ustedes se encuentren. Es gratis suscribirse, amigas. Así es que solo suscríbanse. Y muchas gracias. Dios los bendiga por haber visto mi video. Aquí voy a estar. No cada ocho días, pero sí seguido. Así es que si te gustó, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dale manita arriba. Y si conoces a alguien que le pudiera gustar, pues...